de temas son las 7 con 41 y dejando de lado el paro de transportes que ha tenido diversas prórrogas pero las prórrogas en algún momento se acaban y efectivamente lo que los ciudadanos dicen a último momento es me voy corriendo y tengo una larga fila de qué hablamos hablamos de lo que podría traducirse en unos días en reniec porque hay cerca de 6 millones de peruanos que tienen su dni vencido y ojo con esto ya se han dado prórrogas qué está pasando juan carlos castro de la dirección de servicios registrales del reniec nos da mayores detalles buenos días bienvenido muy buenos días joana carlos que tengan muy buenos días juan carlos cuántas prórrogas ya se vienen dando a los ciudadanos para que puedan hacer justamente la renovación o el trámite de su dni y qué pasa si en todo caso dado el número bastante alto que son 6 millones de peruanos que tienen el dni vencido no acuden a hacer justamente el cambio y la renovación sí bueno a las fechas ya se han dado 6 prórrogas la última prórroga que amplió la vigencia no el 30 de junio y es ahí donde los de mí se han pasado a tener la condición ya de denis caducos y como señala tenemos una aproximada exactamente de 5 millones 600 mil peruanos que aún no han hecho la renovación de trámite cabe precisar que estos 5 millones hablamos de denis de mayores y menores de edad tema de de mayores de edad tenemos un número de 3 millones de 200 mil aproximadamente que aún mantienen no han hecho el cambio la renovación del dni sí juan carlos para que nuestros oyentes lo tengan claro ya no habrá más prórrogas de por medio y además cuáles son las regiones que presentan más dni vencidos sí es carlos es importante destacar que todo registro de identificación se basa en los datos actualizados en los da se basa en un sistema información de datos entonces producto de la pandemia y con el ánimo de ayudar en los momentos en que se vivía la ciudadanía se vivieron diversas prórrogas ampliando esta vigencia pero ya en esta nueva fase en la que nos encontramos es necesario también tener nuestros registros actualizados entonces es necesario también que la población haga esta renovación al respecto de actualizar los datos bueno con la en la en las regiones lima es la la región que tiene mayor cantidad de población o de ciudadanos que aún no tienen el dni por renovar cerca de 1.700 mil le sigue piura la libertad que son regiones que también tienen considerable número de ciudadanos que aún no renuevan el dni y esto los imposibilita de hacer qué tipo de trámites es decir tener el dni caduco en que se traduce bueno en principio cuando uno no tiene el dni caduco realizamos diversos diversas transacciones en la vida sea financiera transacciones a nivel de notarías incluso es un tema importante para la identificación porque a ver por ejemplo queremos obtener un préstamo bancario vamos a ir a un banco vamos a tener que presentar nuestro documento de identidad y este tiene que estar vigente igual si yo quiero hacer la transferencia de un bien este voy a ir a la notaría y en la notaría también igual lo van a pedir que mi dni se esté vigente entonces es sumamente importante tener nuestros datos y otro punto importante es que bueno nosotros podemos variar este el podemos variar de estado civil muchas veces no se ha habido un cambio de domicilio entonces eso debe traducirse en nuestro dni que se encuentre actualizado que es un tema también de seguridad no porque en la medida que tenemos el dni con la foco nuestra foto actualizada con nuestros datos actualizados nos va a dar mayor seguridad y evitar cualquier tipo de su preocupación de identidad si nos puedes explicar juan carlos cuál es el trámite cuál es el procedimiento que se debe seguir para renovar el dni vencido y carlos invitar a la ciudadanía y tenemos dos opciones que puedan que para que puedan hacer esta renovación ahora con las herramientas de la tecnología de información el renie cuenta con un aplicativo que pueden descargarse este aplicativo a través de un smartphone de un sistema andro y a través de un iphone sistema ellos ponen aplicativo dni biofacial y a través de este aplicativo desde la comodidad de su hogar pueden hacer el pueden hacer la renovación o si desean pueden así acudir presencialmente tenemos cerca de cuatrocientas agencias a nivel nacional donde nosotros les daremos la atención respectiva y también carlos es importante señalar que actualmente venimos trabajando en estrategia mucho más integral a nivel de renie porque estamos atendiendo en vacunatorias para entregas de dni entonces la población tiene la oportunidad de irse a vacunar y recoger su dni inicialmente estamos ya en el estado de los llantas en san sanita estamos ampliando en otros distritos entonces es una excelente oportunidad para que la población que aún tiene el dni vencido puede acercarse y puede hacer este trámite y como les repito pueden utilizar esta herramienta muy útil que es el app de mío fue biofacial y hacerlo desde la comodidad de su hogar ahora juan carlos perdóname yo an adelante adelante sólo quería preguntarle qué tanta aceptación o qué porcentaje en realidad de ciudadanos ha aceptado usar esta app para poder hacer justamente su trámite bueno venimos incrementando en realidad venimos incrementando el aplicativo de este del uso de este aplicativo de mi biofacial pero creo que es oportunidad para que la población pueda hacer uso de este aplicativo yo creo que con varios alber que tienen el dni vencido y efecto de no salir de casa estar de la comunidad poder utilizar y también mencionarte que tenemos en un canal que es nuestra agencia digital con los números 3 15 27 0 0 y 3 15 4 mil a nuestros 3 mil 4 mil 5 mil donde el ciudadano que realiza este trámite puede llamar y nosotros gustosamente los atenderemos y los acompañaremos en este proceso de trámite que lo realizan a través de este aplicativo entonces contamos con la asesoría respectiva para apoyar a la ciudadanía y que puedan este hacer esta renovación del dni muy bien agradecemos a juan carlos castro de la dirección de servicios registrales del renieg por esta valiosa información para aquellos ciudadanos que todavía no han renovado su dni vencido muchísimas gracias juan carlos 7 de la mañana con 48 minutos vamos a la pausa y regresamos caja guancayo la caja del perú te da